Pinkfong Pinkfong, escuela de dinosaurios Somos dinosaurios exploradores Hola a todos Wow, Pete, me encanta tu sombrero Gracias, ¿no les parece genial? Es como la increíble cresta que tiene mi papá Es verdad, leyendo algún lugar que los teranodontes Obtienen crestas largas en la cabeza cuando crecen Así como esta Clase Hoy vamos a explorar el exterior Wow, ¿explorar el exterior? Tengo algo perfecto para los exploradores Bri Bella Rex Wow, gracias Wow, qué bonitos sombreros ¡Vamos! ¡Hurra! ¡Hurra! Dinosaurios exploradores Somos dinos de cuatro patas Dinosaurios exploradores Solo buscamos diversión ¡Vamos a ver qué hay en el bosque! Camina, 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 camina Pisa, 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 pisa Mueve, 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 mueve Somos dinos de cuatro patas La, 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 la Dinosaurios exploradores Somos dinos de dos patas Dinosaurios exploradores Solo buscamos diversión Miren, este es el lago Huella de Dinosaurio ¿Esto es una huella? Déjame ver ¡Wow! ¡Realmente es una huella! Corre, 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 corre Salta, 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 salta Sacudiendo, sacudiendo Somos dinos de dos patas La, 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 la Dinosaurios exploradores Dinosaurios juguetones Dinosaurios exploradores Solo buscamos diversión Por último, este es el colorido jardín de flores Balanceando, balanceando Olfateando, olfateando Dando vueltas, dando vueltas Somos dinos de pata grande La, 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 la Dinosaurios exploradores La, 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 la Dinosaurios exploradores La, 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 la ¡Qué aventura tan divertida! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! Busca Pinkfong en YouTube ¡Hola amigos! ¡Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus! ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis! ¡Gracias!